¿Cómo están? El día de hoy traigo un tema súper interesante. Estamos hablando de que es bien importante ahorrar, pero vamos a ver en salud un tema que te puede parecer algo controversial. Porque te quiero preguntar si tú usas vitaminas. ¿Sabes para qué son? ¿Quién las necesita? ¿Saben que el mercado de las vitaminas en Estados Unidos es de 12 billones de dólares? ¡Artísimos! Cada año. ¿Y qué creen? La gran mayoría, más del 90% de las personas que consumen vitaminas, no las necesitan. ¡Anda! O sea, ¿es pura mercadotecnia? No, no las necesitan, es una mercadotecnia sensacional, porque las vitaminas son esenciales, las necesitamos, pero la gran mayoría de las personas las obtenemos de nuestra alimentación. ¿Ustedes saben cuántos tipos de vitaminas hay? No, de muchísimas, me imagino. No, no hay tantas. Hay A, B, C, D, E y K. ¡Ay, son hartas, Pepe! Bueno, son bastantes vitaminas. Oye, pero B1, B6, B2, B no sé cuánto. El complejo B sí se divide, pero esas son básicamente las vitaminas que existen. Y es bien interesante que hay casos especiales. ¿Quién tiene que tener algún suplemento de vitaminas? Por ejemplo, mujeres en edad reproductiva que tienen que tomar ácido fólico, porque esto es bueno para el tubo neural de los fetos en ese momento. O suplemento, vamos a hablar de vitaminas, no vamos a meter en otros suplementos. O personas que tienen algún déficit de alguna vitamina o que se tome alguna vitamina con efecto terapéutico específico. Pero también es bien importante que sepan que muchas de las vitaminas te pueden alterar la absorción de otros medicamentos. Pero entonces no es tomarse una vitamina como me voy a tomar estas vitaminas para sentirme mejor. ¿Sí me las tiene que diagnosticar alguien? Te voy a decir, sí o conforme avanza la edad, hay gente de edad más avanzada que puede tener déficit de algunas vitaminas que sí es necesario que las tomen. Pero la gran mayoría que toma vitaminas no las necesitan si comes bien. Ayer me dijo mi nieta que el doctor le había dicho que la única vitamina que tenemos que tomar diario es la B12. El ácido fólico dentro del... No, la B12, si tú tienes B12 en tu cuerpo, la suficiente y la tomas extra o la inyectas, que esta es una de las cosas que mucha gente hace. Cuidado porque puede haber efectos colaterales con choque anafiláctico. La vas a ir a orinar. La diamina, mi amor. Exacto, no voy a decir el nombre. ¿Todo una amiga que le pasó? Le dio un choque anafiláctico por eso. Le dio un choque anafiláctico. Mira, mi mamá era como... Aparte que es un placebo sensacional, mi mamá se la ponía y decía, ya estoy perfecta. Le dije, ¿de qué color hiciste pipí a los 10 minutos de verla tomada? Oye, aparte huele muy fuerte el pipí, ¿no? Algunas veces sí, pero la gran mayoría de las vitaminas, si las ingieres y no las necesitas, las vas a echar para afuera. No te hace daño. También existe... Pero para qué... Es como decir, mejor tira el dinero a la basura o mejor dáselo a alguien que sí lo necesite. Pero no te va a suceder algo en el organismo, porque muchas veces... Puede haber hipervitaminosis que sí te puede hacer daño. Que te vitamines de más y puede tener efectos colaterales. O, por ejemplo, algunas personas que toman anticoagulantes u otros medicamentos, cuando tomas vitaminas, no se absorben adecuadamente los medicamentos. Oye, Pepe, la señora había comentado... ¡Qué bueno que me dices! Yo tomo anticoagulantes. Ah, pues, chécalo con tu doctor, seguramente ha de saber. Pero muchas veces, cuando vamos al doctor, también no le decimos... Como las vitaminas, mucha gente las toma y ni siquiera las consideran dentro de la... ¿Creen que son caramelos? Exacto. Entonces, el doctor no sabe que estás tomando todo esto y puede tener efectos colaterales. Dime. Había dicho Talina que le habían dicho que tomara B12. Ella no come carne. ¿Será que por eso le recomendaron ese suplemento? Ahí te va. La vitamina B se obtiene de productos animales, sobre todo. Entonces, y aquí lo hemos comentado también en ocasiones. Si eres vegano estrictamente, sí te tienes que suplementar con complejo B, porque no lo estás requiriendo y puedes desarrollar una anemia secundaria y otros efectos colaterales. Y mi nieto es vegano. Entonces, ella sí se tiene que suplementar. Por eso siempre le digo a la gente que es vegana que es súper válido y puede ser muy sano, pero que lo hagan bajo supervisión para que no les haga falta ningún nutriente. Oye, ¿a qué edad puedes empezar a tomar vitaminas? A lo que voy es, ¿niños pueden tomar vitaminas? Pero si no las necesitan, si el niño come bien, no las necesitan. Oye, te quiero preguntar algo, es que estás muy chistoso, Chali. Ah, órale. Oye, una de las vitaminas más benevolentes sería la vitamina C, ¿no? Es como que todo el mundo toma vitamina C y es la más expuesta en todos lados. Sí, pero la vitamina C o el ácido ascórbico es un ácido que gente que tiene problemas gastrointestinales le puede dar en la torre. Por otro lado, si tú te tomas una dosis adecuada de frutas y verduras al día, no tienes que tomar vitamina C extra. Entonces, a lo que voy es que estamos tratando de proteger la cartera de todo mundo, sobre todo si no lo necesitas, no lo tomes. Yo sé que compañías de vitaminas, de eso estoy cayendo gordísimo, pero la gente que las necesite, que sí las toma. ¿Quién lo va a decidir? ¿Certeza? ¿Un examen de sangre o cómo todos tienen la certeza? Cuando tú tienes un déficit vitamínico, normalmente viene asociado a cierto tipo de desnutrición. Y la desnutrición, el médico se va a dar cuenta en base a tus exámenes. Anemia. Puede ser anemia, problemas de la piel, etc. Hay muchas cosas que se pueden manifestar por avitaminosis. Cansancio. Pero mientras comas bien... No necesitas. No necesitas vitaminas. Entonces, ¿qué pasó a mí, Charlie? Yo no voy a preguntar, yo ya me lo sé. ¿Qué dice? ¿A los cuántos años puedes tomar vitaminas? No, me refiero a que hay gente que puede automedicar a los niños y decirle, ahorita que está haciendo frío o con esta pandemia, tómate esta vitamina. Ahí le está. Qué bueno, es una súper buena pregunta. Ahora con la pandemia, todo el mundo dice, es que me voy a vitamina para subir el sistema inmune. Y digo, ¿a dónde lo van a subir? ¿A qué piso lo quieres subir? Es como si digo, voy a subir mi sistema musculoestelético, mi sistema neurológico. Oye, ¿qué me dices de los probióticos? Los probióticos es otro tema bien interesante, que eso es bueno. Es que hablando de los niños, como que se escucha mucho que hay tus probióticos y para que estés... Está bien, los probióticos sí, pero las vitaminas, por eso nada más quiero que la gente sepa que no las necesitan, coman adecuadamente. En México tenemos un país con alimentación súper rica, frutas y verduras tenemos para aventar al techo y con eso tienes. Te sale mucho más barato, porque aparte normalmente no son así como lo más barato del mundo. Son caras, aparte sí. Y nosotros los médicos decimos, es la orina más cara de todas. ¿Por qué? Porque vas y la echas exactamente. Pero qué bien lo anuncian. Vas a la farmacia y ves los frasquitos y tienen un anuncio que te dicen que te van a salir conejos, que se te va a subir el busto. Bueno, los anuncios de las vitaminas dicen, no, yo no puedo vivir sin este frasco. Eso es una muy buena mercadotecnia y los felicitamos, pero la verdad es que aquí me gusta hablar de datos duros en la mesa y platicarlo. Haces bien. Porque la verdad, no sé cuánto te cueste un frasco, pero si no lo necesitas, multiplícalo por cuántos frascos al año y eso lo puedes utilizar para otra cosa. Papi, la vitamina D, porque las estoy viendo en la televisión, D de dedo. La vitamina D. Y si no sales a tomar el sol. Exacto. Muy bueno, qué bien. La vitamina D, nosotros necesitamos de la luz solar para metabolizarla y esta tiene que ver con los huesos. Ahora, hay casos específicos en donde sí está indicada la vitamina D. Al principio de la mesa dije, ¿quiénes? Mujeres que tengan osteopenia, ya hablamos una vez de osteopenia y osteoporosis, probablemente requieran vitamina D y calcio, pero voy volviendo a casos específicos, no es para todo el mundo. Ojo, ácido fólico, sí, mujeres en edad reproductiva que vayan a tener bebés. ¿Qué mensaje les das a todas las mujeres que nos están viendo en este momento, Pepe? Que pregunten si verdaderamente requieren tomar vitaminas y si no las requieren, pues que no tiremos dinero en cosas que no necesitamos y que aparte te pueden interactuar con otros medicamentos. Y hago una recomendación para Charlie para que no le huela el pipí, porque decía que a él le huele el pipí. Perdón, yo creo que ya se nos acabó el tiempo de la mesa. Nos quedamos en la duda existencial, a Charlie le huele el pipí. Y a Alina no, el pipí. Ah, ya les entendí que no se era. ¿Esta es de nada? ¿Por qué vamos? ¿Qué estás alejando?